No podíamos dejar de acompañar, de respaldar y de mostrar una vez más públicamente el apoyo unánime, el compromiso y el respaldo unánime de toda Cartagena, hoy representada aquí además por la presidenta de COEC, el presidente de la Cámara de Comercio, la presidenta de la Autoridad Portuaria, el presidente de AEVE, además por supuesto del alcalde de San Javier y su equipo de gobierno, al proyecto de San Javier para que la Agencia Espacial Española se pueda instalar aquí en San Javier, Ciudad del Aire. Sin duda, por lo que ha dicho el alcalde, son muchos los motivos por los que debe ser San Javier y hay muchos nexos de unión y de colaboración históricos desde Cartagena a San Javier, como bien ha explicado su alcalde. No solamente en la manga del Mar Menor, en todo lo que trabajamos desarrollado en torno al Mar Menor, también en torno a la innovación, la tecnología, la industria, en nuestro Valle de Escombreras, con toda la industria. Aquí tenemos también el Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima, como él bien ha dicho, ellos el control del espacio aéreo, nosotros el control del espacio marítimo, pero sin duda reúne, como digo, todos los requisitos y además lo hace con nota sobresaliente por encima de muchas otras candidaturas. Efectivamente, como él bien ha dicho, no es bueno solo para San Javier, es bueno para Cartagena, es bueno para toda la comarca, aquí representada también por sus empresarios, toda la comarca del campo de Cartagena y es bueno para la región. Ojalá este sueño se haga realidad, cuentas con todo nuestro apoyo, con todo nuestro cariño y con todo nuestro esfuerzo en adelante, con todo lo que tengamos que hacer, prioridad absoluta para conseguir el objetivo que todos perseguimos. Llevamos 18 días desde que anunció el presidente del Gobierno de la región de Murcia en su sede, en San Esteban, que San Javier iba a presentar candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española. En aquel momento, éramos pocos, 18 días después, han sido más de 130 adhesiones de colectivos, instituciones y empresas. Y en un lugar como este, único, que es Cartagena, en el que tenemos grandes sinergias, yo quiero darle las gracias a su alcaldesa, en primer lugar, por su disposición siempre en un municipio que tiene tanto que ver con Cartagena, que incluso compartimos territorios tan hermosos como es la manga del Mar Menor. Y esa buena coordinación nos está llevando a alcanzar en positivo logros que creo que son importantes no solo para San Javier o Cartagena, sino para toda la región de Murcia. Nosotros vamos a presentar un proyecto ganador. Lo digo con humildad, pero también con la seguridad de que tenemos unas instalaciones que son de todos los españoles, cerradas desde el año 2019, y que podría ser perfectamente una evolución natural de lo que es el Ejército del Aire y del Espacio. Allí se han formado desde 1943 los aviadores de nuestro Ejército, hoy, del Aire y del Espacio. Todo eso para decir esa adhesión positiva por todo lo que puede suponer un proyecto estratégico regional importante y, por las consecuencias o posibles retornos que pueda tener en tasa de empleo directo e indirecto y, por supuesto, las sinergias que se pueden crear de colaboración e investigación con la sociedad del conocimiento, con las universidades implicadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Cartagena y con todo el tejido industrial y de servicios que puede ofrecer Cartagena y la región de Murcia. Cumple los requisitos de distancia, cumple los requisitos técnicos, es una sede de la Academia del Aire y, además, cumple con los requisitos por tierra-mar y aire, por tierra con la conexión de alta velocidad que está a punto de ponerse en funcionamiento, por aire, pues con el aeropuerto internacional de la región de Murcia y con el ATTEC prácticamente cerca, a menos de una hora de distancia de Cartagena y con el mar, pues evidentemente con el puerto de Cartagena. Yo quiero poner en valor el proyecto de desarrollo y ampliación del puerto de Cartagena, que es Barlomar, donde creará, sin lugar a dudas, sinergia de desarrollo con la Agencia Espacial Nacional. ¡Gracias!